Y vivo, yo vivo y sin carnaval Si me levanto una mañana y detengo este mundo con sus problemas Y regresar contigo valdrá la pena Volver a las dos y entre este lado del sofá Al taller donde renace la amistad Que me pone día a día del bebé Volver, que me pide el corazón más caro Volver, que me pide el corazón más chilina y más color Y una vez más lo que soy Una vez más lo que soy Por la copla que delirá que dañé